La Ciénaga de Ayapel, en el sur de Córdoba, era un paraíso, imponente, cristalina. Hasta que un veneno se metió en sus aguas. El mercurio que las minas de oro ilegales botan por toneladas, lo contaminó todo. Los peces, el ganado, hasta el arroz. Y sus habitantes, claro, se lo están comiendo, intoxicándose lentamente sin saberlo. Sus efectos son leves al principio, pero devastadores después. El mercurio destruye el sistema nervioso, los riñones, provoca abortos y malformaciones. Tatiana Benza tomó la temperatura de Ayapel, que por culpa de la fiebre del oro, convirtió la zona en la más contaminada de Colombia. Y hay varios casos aquí de diálisis, de personas que se dializan. Se dice que la afección de muchas personas que tienen problemas de riñón es debido al mercurio. Alfredo no recuerda exactamente cuándo fue que el mercurio empezó a envenenarlos. Nunca en estas tierras del sur de Córdoba habían tenido ese problema. Hasta que el metal tóxico contaminó la gran ciénaga que los rodea. Llegó desde las minas ilegales de oro y destruyó silenciosamente este paraíso. Alfredo fue de los primeros en notar los cambios. Era pescador, se pasaba días enteros en la ciénaga, vio el agua cristalina volverse turbia y sucia, sacaba cada vez menos peces. Con el tiempo empezó a ver enfermedades que antes no se daban. ¿Hace cuánto le comenzaron los síntomas? ¿O está así? Desde hace cuatro años empezó. El mercurio se les metió en las venas. Yo escribía bien si yo hice mitad de la secundaria. Esos temblores violentos, incontrolables, son el resultado de sus efectos tóxicos. A medida que avanza, destruye el sistema nervioso de las personas. Pero al borde de la ciénaga de Ayapel, pocos saben que es el responsable de sus males. Nos enteramos por los estudios que hacen en las universidades de afuera, que dicen, no, los peces tienen tanto por ciento de contenido de mercurio, no son aptos para el consumo humano y son perjudiciales. A la larga, en las dos generaciones continuas, van a tener hijos con anomalías genéticas, con deformaciones. A Iván se le mezcla la rabia con la impotencia. Ayapel es el municipio con más intoxicaciones por mercurio en el país, pero aquí a nadie parece importarle. Este joven de 24 años se indigna cuando recuerda lo pura que era el agua de la ciénaga. De niño, pasaba tardes enteras bañándose en ella, hasta que comprendió lo peligroso que es tomar esta agua y comer los peces que nadan en ella. Estamos consumiendo la misma agua que está contaminada y ahora yo creo que los peces no deben estar tan contaminados como nosotros. De la ciénaga depende la gran mayoría de los habitantes de Ayapel. Hace poco se graduó de ingeniero en montería. Volvió a Ayapel, diploma en mano y con las ganas de trabajar en su pueblo, de montar su propia empresa. Pero se encontró con un panorama negro. La ciénaga más sucia y contaminada. El mercado, que antes estaba lleno de pescadores vendiendo su faena, hoy está tan vacío que da tristeza. Ha rebajado mucho. Del año 80 hasta acá se ha rebajado mucho la pesca. A medida que el agua se llenó de mercurio, los peces desaparecieron. Si nos ponemos a analizar, en Ayapel desaparecieron muchas especies. Ayapel era una de las grandes productoras de sábalos. Hoy en día no existe en Ayapel el sábalo. En Ayapel existió peces como la dorada que llamábamos por acá regionalmente, que ya hoy en día es poca. Para Alfredo, la vida de pescador se volvió casi imposible. Al final, decidió llevarse a su familia para montería. Vuelve aquí de vez en cuando, compra pescado y lo vende en la gran ciudad. Un bagre de esto llegó a pesar 50 libras aquí en Ayapel. Hoy en día, escasamente que tengo en las manos pesa media libra. Un pescado que ha dejado de crecer debido a la contaminación y a la poca oxigenación que tiene la siena. El mercurio los dejó sin trabajo y sin comida. Los pocos peces que quedan están contaminados por el tóxico. Pero aquí se los comen igual, porque es lo que tienen y lo que están acostumbrados a comer. En Ayapel la gente sigue consumiendo el pescado. El problema es que Ayapel tiene un 80% de la población que depende de la pesca. En su casa se come pescado de Ayapel, como mucho, dos veces por semana. Sabe que más sería peligroso. Pero al borde de la ciénaga muy pocos se imaginan que al comer un bagre o un bocachico, el mercurio entra en sus cuerpos. Su poder tóxico se multiplica al pasar de un organismo a otro. En el agua y en los peces no es tan alto, pero al llegar al cuerpo humano causa estragos. Le decimos a ellos que traten de no consumir estos alimentos de acá, pero ¿qué podemos hacer? Comprar un alimento que viene del interior es más costoso que comprar uno que podemos tener aquí a la mano. Chicos, vamos entonces a iniciar desde aquella zona a recoger los residuos sólidos. A Iván se le metió en la cabeza que no podía quedarse de brazos cruzados. Vamos a ponernos los tapabocas. Así fue como reunió a otros jóvenes indignados como él. Son más de un centenar. Con el rastrillo vamos a recoger eso que está allá. Hacen jornadas ambientales. Dos o tres veces al mes vienen aquí, limpian lo que pueden. Pero el mercurio está por todos lados. En estos animales y hasta en el arroz que se cultiva con agua contaminada. Hablan del tema, pero uno se hace de la vista gorda y trata de evadir eso. Porque sabemos que estamos inmersos en el problema. También a Iván le cuesta hablar del tema. Nadie quiere decir de frente que el mercurio viene de las minas de oro ilegales. Temen enfrentarse a las bandas criminales que controlan el negocio y se mueven tranquilamente por la zona. Llegan con sus retroexcavadoras a remover la tierra en busca del metal precioso. Usan el mercurio para extraer el oro. Al final, dejan estos pozos llenos de agua contaminada que poco a poco se filtra hasta la ciénaga. Todos los que estamos en Ayapel consumimos este líquido. Debe dar un poco de miedo. Miedo, pánico, da de todo, pero como te digo es difícil no hacerlo. Miguel, es un favor, te voy a poner de pie. Son las víctimas silenciosas de una gran intoxicación colectiva. Veinte años. Hay minas como esta por toda la región y muchas más a lo largo de los ríos que llegan hasta aquí. El Cauca, el San Jorge, el Nechí, en su cauce, traen más mercurio. Así se desparramó sin control por esta inmensa región de ciénagas que llaman la Mojana. Empieza en Antioquia y se extiende por el sur de Córdoba, Sucre y Bolívar. Ya hay un mucho grupo de mineros que quieren entrar dentro de la solución del problema. El profesor José Luis Marrugo ha recorrido casi toda Colombia estudiando el impacto del mercurio. Uno mira más o menos, estamos hablando de uno hace unos 30 años, que empezó a evidenciarse ese problema acá en esa zona. Es una eminencia en el tema. Su primer estudio fue en la Mojana en 2003. Ya entonces encontró rastros de este veneno en el agua, las plantas, en todo tipo de animales y hasta en sus habitantes. Nos interesa determinar el mercurio para establecer más adelante con las concentraciones el riesgo asociado al consumo de estos pescados en la dieta de la población de donde ellos provienen. Con su equipo, toman muestras y las analizan en este laboratorio de la Universidad de Córdoba, en Montería. Pero lo que sí hemos encontrado en todas estas poblaciones que hemos estudiado, muchas personas por encima de sus límites pervisibles. Ya, tanto en cabello, tanto en orina, tanto en sangre. Los resultados de sus estudios son aterradores. En el último, en la Ciénaga de Ayapel, sobre 1.600 personas, la mitad tenían síntomas de intoxicación con mercurio. Algunos leves, otros más avanzados. Con la mano te puedes tocar la nariz. Con la mano izquierda. Ahora con la mano izquierda. Con la nariz. Ahora la frente con la mano derecha. Con la mano derecha. Jóvenes como este que sufren de discapacidad mental, dificultad para comprender o para caminar. Camina, camina. Son casos que el equipo del profesor Marrugo encontró andando por las veredas más apartadas. Dolores de cabezas permanentes, pérdida de movilidad, pérdida del aparato, sistemas nerviosos centrales, problemas renales que están asociados a contaminación mercurial. El problema pasa de generación en generación. El profesor guarda fotos de niños con malformaciones. Se ven en los pies de esta pequeña. O en el caso de este bebé con labio leporino. Pero ya lo tuvo en el hospital. Sí, ya. Una malformación que en esta región se atribuye al mercurio. Lo más probable es que sus madres lo consumieron sin saberlo durante el embarazo. El problema con el mercurio es que uno no sabe en qué momento se empieza a intoxicar. Porque hay síntomas muy leves. Por ejemplo, el insomnio es un síntoma muy leve de intoxicación. Dolores de cabeza, irritabilidad. Casi a diario, en el laboratorio reciben muestras para medir niveles de mercurio. Para análisis de mercurio. Estos peces vienen de achapel, un bagre y un bocachico. Aquí estamos procediendo a la extracción del músculo dorsal del pez, que es la zona que se coge para hacer el análisis de mercurio. El profesor Marrugo supervisa todo el proceso. Primero cortan y extraen una muestra del bagre. Luego la colocan en este aparato. Este es un analizador directo de mercurio. Se pesa una porción de la muestra. Se introduce en estas capsulitas. En menos de 10 minutos, el analizador les dice cuánto mercurio contiene el pescado. Así, el profesor y su equipo calculan la cantidad de tóxico que ingiere una persona al comérselo. ¿Qué le dicen estos resultados? 1.2 miligramos por kilogramo. O sea, ya eso es alto. En comparación con la norma que dice que es 0.5. Y tiene esas concentraciones altas. Cada vez le llegan peces más pequeños, pero con mayores concentraciones de mercurio. Según las normas internacionales, estos peces de río no deberían tener más de 0.5 miligramos de mercurio por kilo para ser aptos al consumo. Este bagre de Ayapel tiene más del doble, 1.2 miligramos. ¿Qué le pasa a uno si consume un pescado con esa concentración todos los días? Todos los días, lo más probable es que en seis meses ya vas a empezar síntomas asociados a la contaminación mercurial. El drama de Ayapel se repite en demasiados municipios del país. En Chocó, Nariño, en todo el Amazonas, Cauca y Antioquia. Se estima que 80 ríos están contaminados con mercurio de las minas de oro. Cada año botan 160 toneladas del tóxico al medio ambiente. De poco ha servido el tratado internacional firmado en 2013 junto a 140 países. O la ley que promulgó el gobierno para limitar el uso del mercurio. Colombia es uno de los tres países del mundo más contaminados por ese veneno. Es triste, ¿verdad? Es triste y a nosotros que somos los jóvenes y los que queremos echar para adelante mucha impotencia porque no podemos hacer nada. Sin ayuda es poco lo que pueden hacer. Tardarían décadas en sacar el mercurio de la ciénaga. Mientras tanto, el veneno seguirá corriendo por sus venas, destruyendo lentamente su presente y el de las próximas generaciones.